Bueno, por fin llegamos a los Oldies y en Oldies tenemos esta gran canción de Fleshdown de Irene Caran en 1990. Fue un tema que abrió un éxito a la música disco 1990 Fleshdown de Irene Caran. Vamos a decirle a nuestros programadores de audio que nos vuelvan a retroceder este tema para que fondemos con este tema o vamos a fondear con otro tema para iniciar el bloque de horóscopos en Oldies 99.7 y 97.7 en la máquina de tiempo. ¡Suscríbete al canal! El retorno a la inocencia marca un gran tema en la música inglés de los Oldies de 1990. Este gran tema es el retorno a la inocencia. Bueno, vamos a darles los horóscopos. Primeramente me están diciendo que de ello el aspecto de Júpiter. Júpiter está en Libra y va a beneficiar a todos los dignos. Capricornio, Júpiter en tu medio cielo te da triunfos profesionales. Acuario, Júpiter en la casa 9. Beneficios de Júpiter. Filosofía, idiomas, culturas. Vas a estudiar o vas a realizar un viaje al extranjero. Alguien del extranjero viene para ti, Acuario. Pisces, herencias, demandas, todo lo que tenga que ver con la casa 8. Cuidado con los peligros de muerte porque hay accidentes y hay peligros para ti, Pisces. El nodo norte te está afectando en la casa 8. Aries, Júpiter en la casa 7. Uniones matrimoniales. Llega el matrimonio para ti. Debes de decidir cuál de tus parejas va a estar contigo. Aries, nos vamos con Tauro. Cuidado con la salud, Tauro. Júpiter en la casa 6. Tareas nuevas que te llegan y nuevo desempeño que vas a desempeñar. Tauro, Géminis, Júpiter en la casa 5. Te está afectando perfectamente de maravilla, Géminis. Nos vamos con Cáncer. Júpiter lo tienes en la casa 4. Cuidado con el pasado. El pasado regresa y se cobra factura. Tienes la conjunción de Júpiter con el nodo norte. Hay que tener cuidado, Cáncer. Nos vamos con el próximo signo que es Leo. Leo, Júpiter en la casa 3. El diálogo y la comunicación están muy bien aspectados para ti. Leo, Virgo, Júpiter en la casa 2. Resuperaciones económicas. Libra, Júpiter en tu signo, en tu propia casa. Te beneficia. El cash llega para ti, Libra, todo un año. Te ves beneficiado con esta máxima luz que está brillando como la estrella. O sea, brillas en lo alto porque Júpiter te está dando la riqueza. Si no tienes dinero vas a tener dinero. Compras de casas, de autos, la lotería, te la ganas. Te va a llegar dinero, Libra. No sabes ni de dónde te va a llegar mucho dinero. Júpiter es la expansión, la benevolencia. Estrella, decía mi madre, quien nace con estrella, nace con estrella. Quien nace estrellado, nace estrellado. Y a quien le brilló, brilla y que no, ni aunque le pongan un poco, brilla. Así decía mi madre. Mi madre me dio esa estrella. Y nació con suerte. Yo nací con esa suerte que mi madre me heredó. Entonces, vamos a recibir bienvenida a la expansión del planeta Júpiter, Libra. Escorpio, Júpiter en la casa 12. Cuidado, hay que saber esperar y crecer. Vas a tener sueños proféticos, Escorpio. Sagitario, Júpiter en la casa 11. Retos que llegan para ti. Pulsar FM en la radio impresionante. 921, 91, 20 y 22. Nos vamos con los pronósticos para el 2017. Vamos a dar el pronóstico para Aries, Tauro y Géminis. Bienvenida. Así es. ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos con el horóscopo. Ya les di a Sagitario, Capricornio y Pisces. Nos vamos con Aries, Tauro y Géminis. Bueno, ¿cómo va a estar aspectado el año? Recuerden que tenemos la Cruz Cardinal. Iniciamos con la Cruz Cardinal, la Luna en Cáncer. El Sol, la Luna, Mercurio y Venus con Plutón y Marte, varios planetas en Capricornio. Iniciamos también con el Nodo Norte en Libra y Sur en Aries. Haciendo una conjunción Nodo Sur y Urano en Libra en Aries, Júpiter y el Nodo Norte en Libra. O sea, vamos a iniciar. Los signos cardinales tienen que iniciar proyectos. Los cardinales, recuerden que son los signos de acción. Donde inicia el otoño, el verano, el otoño, la primavera, el verano, el invierno. Los solsticios. La palabra etimológica solsticio quiere decir más alejado de la Tierra o más cerca de la Tierra. Recuerden que los solsticios los tenemos a 23.7 latitud norte, 23.7 latitud sur del ecuador terrestre de la Tierra. Vamos a tener movimientos retrogrados. Va a retrogradar Venus. Va a retrogradar Venus. Va a estar en movimiento retrogrado Júpiter. Va a estar en movimiento retrogrado Mercurio. ¿Cómo va a retrogradar? Recuerden que Mercurio rige al signo de Géminis. Entonces hay que tener cuidado con los signos de aire en la comunicación que son Géminis, Libra y Acuario. También Júpiter está beneficiando mucho los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Bueno, les voy a comentar lo que es un movimiento retrogrado. El movimiento retrogrado va a retrogradar para este año Mercurio retrograda en el signo de Acuario. Va a retrogradar en el signo de Géminis. Va a retrogradar en el signo de Libra. Va a tener tres retrocesos Mercurio. Hay que tener cuidado con esos retrocesos del planeta Mercurio. Tenemos Júpiter en Libra, en aire. El aire, la intelectualidad. Debemos de crecer y creer espiritualmente. Creencias, nuevas creencias filosóficas y religiosas van a surgir en América. Recuerden que América y México son regidos por el signo de Libra. México nace como país libre y soberano. Un 28 de septiembre de 1821 adquiere su propia independencia. Agustín de Iturbide da la independencia a nuestro país. Grandes insurgentes nacieron bajo el signo de Libra y presidentes de la República. Presidentes de México nacieron bajo el signo de Libra. Entre ellos, Agustín de Iturbide nace el 27 de septiembre de 1765 en Valladolid, Morelia. Guadalupe Victoria, 29 de septiembre de 1765 nace en Tamazula, estado de Durango. Miguel Alemán, otro presidente de México, nace en 1900 en Sayula, estado de Veracruz. Miguel Miramón, otro presidente de México, otro que fue del tiempo de la Revolución Mexicana. Miguel Miramón. Miguel Miramón fue de la época de las leyes de reforma. El que fue de la época de la Revolución Mexicana fue el presidente Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles inicia como la Guerra Cristera, ¿no? O sea, mandó a cerrar todas las iglesias. Entonces nacen nuevas ideologías en América. Tenemos el Nodo Norte en Libra. ¿Quiénes nacen con el Nodo Norte en Libra? John Lennon, Madonna, Michael Jackson de los masonados. Entonces debemos de crecer y creer. América se ve iluminada con el Nodo Norte y Júpiter en Libra. México también se va a ver muy iluminado en este año por el Nodo Norte. Y Júpiter. Júpiter nos va a dar beneficiencia, nos va a dar dinero. Los signos que se van a ver más beneficiados van a ser el signo de Libra y el signo de Géminis. Géminis, por fin. Saturno te deja de martirizar. Saturno lo tenemos en Sagitario. Hay que tener cuidado. El karma está muy fuerte, ¿eh? Saturno hace una confusión con Júpiter. Entonces hay que ver, ¿por qué? Porque lo tenemos en fuego y Júpiter en aire. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. La ley, la causa y el efecto se hacen efecto. ¿Quién descubrió ley, causa y efecto? Hay que ver la tercera ley de Kepler. Johannes Kepler fue el máximo astrónomo quien descubrió los movimientos de los cuerpos celestes. El movimiento retrogrado. ¿Cómo retrogradan los planetas de este a oeste y de oeste a este el camino que ya recorrieron? kannadiens. Es va a ser un poco un objeto solo cuando va a ser visible a pequeño huso, El Alberto ayuntó.